Buenos días maestro Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el país, buenos días Sergio nuevamente que se quedó observando las reacciones, buenos días a todos, Vigilio se fue, televidentes, radio escucha y cibernáutica, es que eso no lo aguanta, él no estaba preparado para eso, no estaba, bueno, bueno, se sienta acá, eso es la energía de ustedes ahí, la energía porque estos datos son muy oportunos porque vienen momentos en que hay que tomar las últimas decisiones porque es el 9, el próximo viernes, el 7 de marzo, que vence el plazo para registrar todo esto ante la Junta Central Electoral, o sea que esto es, no, 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 eso es, mira, yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, no, no, perdón, yo fui yo, lo dije, quiero decir lo oportuno del momento de estos datos, mira, miren señores, es así María Elena como tú bien señalas, recuerden que cuando pasó lo del 18 decíamos, lo de mayo es diferente, los candidatos son diferentes, la motivación es diferente, si el gobierno tenía la araraca y creía que como ellos desbarataron toda la democracia y todo lo que tenía que ver con el respeto a la voluntad popular el pasado día 18, iba a manifestarse en el 78% que no se movió de su casa a votar, ni para él, ni para el otro, ni para oposición, ni para gobierno, esa encuesta de R.D. Elige que se hizo entre dos y seis días después de la euforia que genera ganar un proceso de la manera como la ganó el Partido Revolucionario Moderno, hay que decir que la ganó porque ellos son que se van a juramentar, ahora, se llevaron de por medio todo lo que se había construido como democracia, se llevaron de por medio todos los escrúpulos que podían existir en organización política alguna, utilizaron los mecanismos más asquerosos y perversos que partido alguno hubiese utilizado en democracia, amenazaron grandemente la estabilidad política de la República Dominicana, eso hicieron ellos el 18, y tenemos que estar expectantes. No hay una mesa impugnada y amenazaron la estabilidad política, no hay una mesa impugnada. ¿Y tú te crees que no era la mesa? No hay un colegio electoral impugnado, uno no hay. Pero la OEA se lo dijo, la OEA se lo dijo. No fue adentro, no hay un colegio electoral impugnado. No, es que se impugnan por otra cosa. Es que tú no puedes impugnar porque Nayib decida vender su voto. Yo no puedo impugnar. Manuel se pasaron, Manuel, tú lo sabes. Manuel se pasaron. Manuel se pasaron, tú lo sabes. Yo, qué bueno que él redelige que Antonio se arriesgó a hacer esa medición junto al Grupo de México que dirige Sergio. Qué bueno, porque hoy le han dicho al país que ya se comenzó a aborrecer la barbaridad que hizo el gobierno el 18. Y que no es un juego de muchachos lo que viene para el 19 de mayo. Que con el liderazgo político del país, que el gobierno y el presidente Abinadel se van a enfrentar y que ya le conocen todas las mañas, todos los trucos, todas esas prácticas perversas que se utilizaron sin el más mínimo remordimiento de lo que podría pensar la clase social dominicana. A la gente lo que le dio fue cuerda, la manera burda como se obtuvieron esos triunfos. Y ahí está. El PRM no la tiene consigo. El PRM le faltan dos semanas y dos meses para ir a un proceso electoral donde ya lo están comenzando a aborrecer como organización política porque han visto que ellos no guardan la forma, que ellos quieren quedarse aunque entierren a la República Dominicana. Y lo voy a conectar con el comentario que yo traje para el día de hoy, que son seis recomendaciones a la clase política de oposición de la República Dominicana. Mira, la oposición política representada por la fuerza del pueblo, por el Partido de la Liberación Dominicana, le cogió miedo al gobierno. No salió como debió estar en las calles defendiendo la institucionalidad, defendiendo la transparencia, defendiendo la pulcritud. Por el contrario, muchos se acobardaron, se resguardaron y le dejaron el escenario a los pobres regidores que no tenían la condición para ir a un medio de comunicación a plantear lo que está pasando en sus comunidades. El hambre y la miseria, que lo dice esa misma encuesta, que está pasando el pueblo dominicano. Entonces tú vas a ver a un gobierno que tiene la gente pasando hambre, que la gente ha perdido el poder adquisitivo, pero solamente en una narrativa impuesta a billetazo limpio se puede tolerar una cosa como esa y pudiera tener cabida. Entonces la oposición tiene que salir a motivar a su gente, a ese altísimo porcentaje, que no salió a votar por el PRM, pero tampoco se motivó a votar por las propuestas de los regidores y los alcaldes. Entonces tiene a Leonel Fernández como líder de la oposición, tiene a Abel Martínez como otro líder de la oposición y el equipo que le acompaña que salir a los medios de comunicación, ocupar las plazas públicas, ir a las instituciones donde se demanda el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia y cada acción perversa que acometa a este gobierno, que acometa a un funcionario, no importa el nivel que tenga, a denunciarlo a los organismos internacionales. Eso es oposición política. Y si hay que movilizarle el país al presidente Abinader y su gobierno, que han demostrado que no les importa nada más que ganar el poder, que tengamos que comernos uno con otro a partir de mayo si ellos logran ese despropósito como los quieren lograr, porque si lo logran en democracia no hay problema. Decidió el pueblo, es el soberano que escoge, que pone y quita. Pero ustedes no están permitiendo que el soberano se exprese porque ustedes salen a comprarle el hambre y la miseria a la gente. Y está ahí demostrado en esa encuesta. Porque si fuera por voluntad propia que ganaron el 18, hoy Leonel tuviera un 10 y Abel un 5. El discurso del perdido. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. La simpatía en los presidenciales. Que ahí hay una diferencia de unos 3 a 4 puntos con relación a cada candidato de eso. Súbeme el 3 a Abel y súbeme el 3 o 4 a Leonel. ¿En qué encuesta? No, en la realidad. ¿En cuál tú viste? En la encuesta de la realidad. La encuesta de la realidad es el discurso del perdido. El manual del discurso del perdido. Entonces, sigo con mi comentario. La alta cúpula de esos dos partidos tiene que dejarle el miedo a que lo llamen de la feria. Tienen que botar ese miedo porque cuando usted fue funcionario usted era muy valiente. Y usted sacaba el pecho. Y hizo cosas, una que se las inventan y otra que son menores a las que quizás están diciendo. Y otra que son reales. Bueno, la que sea real es que pague el que tenga que pagar. Pero si usted tiene miedo y usted no quiere que fue ministro de 16 años, fue director general 14, 15, 10, 12, a que lo llamen de la feria, si usted es tan cobarde, no milite en un partido político. No milite en un partido político. Dele paso, en esas posiciones, a una juventud enérgica, efervescente, capaz, que se formó en el partido de Juan Bosch y que gravita hoy en la fuerza del pueblo y en el PLD. Dele paso a ellos, que ellos no le deben nada a nadie. Que salgan ellos a defender la democracia. Que salgan ellos a defender esas organizaciones. Pero si usted va a seguir cobarde y esa salta cúpula guardada, dejemos esto. Dejemos esto. Porque con miedo no se ganan elecciones. Hipólito Mejía tenía más poder, más poder que el que tiene Luis Abinader hoy. Y nosotros lo sacamos del 2004 del poder. A voto limpio. Con dos años de diferencia de las elecciones. Sin comprarle conciencia a nadie. Porque el pueblo compró el discurso de la oposición para bien. Porque fueron 16 años de progreso. Que ustedes han dejado. Que este gobierno se los entierre. Como trató de hacer el presidente el pasado 27 de febrero. Que le dibujó un país a la República Dominicana. Como lo que lo construyó él a partir del año 2020. Una mentira garrafal. Que hasta los niños le hiere cuando la escuchan. Pero ustedes están callados. ¿Dónde está el comité político histórico del PLD? ¿Dónde están los hombres que acompañan a Leónel Fernández? ¿Dónde están? Yo no los he visto. No me están guardados. Ahora, como no le pueden dar la cara a Leónel. Después de toda la mentir pata que le hicieron. Que ustedes saben que lo hicieron. Que esa no es la votación de Leónel. De su fuerza del pueblo. Que tanto sacrificio nos ha costado a nosotros. Ustedes lo saben. Lo que pasa es que hay mucha política estúpida. Y mucha prepotencia y barbaridades que comestió. Los anillitos cercanos al presidente. Lograron eso. Y tecnócratas. Que nunca coño han ido a coger un padroncillo. Oíste. Para verificarlo. Oíste fulano. No tienen media hora. Y hoy tienen al presidente. Alejado de las estructuras. Que lo han convertido en ese gran líder. Además de sus cualidades. Que él tiene. Sea quien te refiere. No, vamos a hablar claro. Sea quien te refiere. Hoy. Hoy. La oposición. Si ustedes quieren. Que ese 70, 78. Que no votó. Vote por nosotros. Que tenemos voluntad. Que tenemos propuestas. Que tenemos experiencias de Estado. Que nos duele la República Dominicana. Que nos duele el sistema de partido político. Tenemos que salir a las calles. Cuando yo le dije a Virgilio ahorita. Que si el PRM inventa. Volver a hacer el 19 de mayo. La asquerosidad que hicieron. El 18 se va a ver de frente con nosotros. Yo no estoy jugando. No es que con armas de fuego. No, no. Esto no es con violencia. Pero ustedes van a encontrar hombres de frente. Porque nosotros vamos a permitir que ustedes se metan en este partido en un bolsillo. No, señor. Pero no es el partido que no podemos meter, Pedro. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Salir a las calles. A dar la cara. Es que no es así. Sin avergonzarnos. Sin sentirnos al menos. Miren como la gente piensa. De este gobierno. Miren la realidad política. Nosotros podemos ganar las elecciones. Pero es trabajando. Es casa por casa. Callejón por callejón. No llorando como mujeres. Para después no poder defenderlos como hombres. Eury Cabral.